Anoche estuve conversando con mi cigarrillo, me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo enseñé muy lentamente, le di una jugada y ya al mirar el mundo en el espacio se volatizaba Recuerdo tantas cosas, crequé y olvidaba, se las conté todas mientras que lo jugaba Le he conversado a ti, de mi sangre ronda, le conté de tus besos, de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que sufrimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible y a mi nadie me quiere Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo de majeza y pecados Y hoy no he exigido que a lo mejor estoy acabado O que la vida me ha crecido, que he sufrido y he llorado He luchado y he reído y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío Ahora, ahora, ahora Anoche se me conversa con un minigarén Y al terminarlo, dándome que entre sus vidas, en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo me va llegando, como único amigo. Y al terminarlo, dándome que entre sus vidas. Y al terminarlo, dándome que entre sus vidas, y recordándoles a todos que mañana tenemos un gran duelo aquí.